eo que tal mi gente somos herrera tv show hoy me encuentro con un solo personaje el personaje que está más viral ahora mismo en tiktok dicen por ahí que soy un coquetico de 12 años yo quiero saber de qué coquetica de qué edad es ella pero lo van a saber más adelante bienvenido ran se la red tv show cuenten todo de aquí para el mundo pero claro tranquilita tiene tiene su real público a esta hora estamos grabando de noche como ustedes pueden ver y tiene el barrio completo aquí detrás pero rancel cuéntame un poco de tu vida ya que es tu primera entrevista gracias por darnos el honor a nosotros relativizó por favor lo que están por ahí atrás tirando la vainita por favor por favor bájenle explícame un poco de dónde vienes donde naciste etcétera bueno yo nací aquí lo conozco me llamo ella y qué es que tú quieres que te cuente que hago día a día como fue tu niñez vamos a ir por parte normal mi mamá tranquilita zafiro trabajando con nueve hermano tranquilita rilas la princesa de la casa nueve hermano cállate mucho esos son nueve fuentes jajaja de zafiro vamos adelante porque yo creo que zafiro se ha convertido más famoso que tú todavía y más querido porque en los comentarios ahorita yo estuve en tu tiktok y vi que los comentarios la gente ama zafiro quién es zafiro el que no sabe se va a dar cuenta más adelante debemos virar totalmente en ti quiero que me expliques cómo llegas a tiktok y qué contenido pensaste brindarle a las personas en tu tiktok cuando comenzaste y cómo fueron surgiendo las cosas yo me creía mi amor bloguera yo estaba de que maquillando yo soy un relajo yo soy un relajo toda la vida así lo mismo lo mismo que ustedes ven en tito yo soy en persona un relajo total cabaretera así normalista sencillita coquetica mira yo realmente estuve chequeando te y vi que tu contenido es orgánico y creo que eso es un plus que a la gente le guste tu personaje porque por llamó personaje porque quizás hay muchas facetas que tú muestras en las redes sociales en las redes sociales la cual no lo eres en persona pero vi tu vídeo y veo como que tú eres así como espontáneo tú eres tú simplemente y como que saltas como con mucha loquera como con muchas palabras raras que a la gente le gusta háblame en que tú piensas planeado todo eso es que te sale así mi cabeza el mundo de gombal ahí no hay que buscar más nada yo soy normalita pongo el teléfono y salto con una loquería normalista sencillita relajadita yo sé de dónde sale esa palabra de que coquetica de 15 que está muy viral ay mi hijo loco ay dios mío puedo decir lo que esté aquí lo cuero y todo me dicen que como que esa ropa ya para salir de de que coquetica de 15 aunque parecen un estropajo no me importaba claro para salir de ella di que di que como yo me veo coquetica mamá mira 10 de 10 claro sabe que esa palabra de día ya yo lo hubiera escuchado pero realmente ahora escuchando de latín se escucha más cómica bien porque tú lo haces como con un sarcasmo con doble sentido triple 4 5 6 7 y 8 y se va por ahí entonces coquetica de 15 esa es la frase tuya más viral actualmente veo también que no simplemente te paras de tu cama grabas una sopa que te estás haciendo con de todo que también quiero que me explique porque el porque porque que te hace tanta vaina la sopa porque no se hace nada o sea de una barco de sopa fuertemente sopa y sopa de noche sopa de madrugada a toda hora sopa y sopa tengo a paco paco se le acaba toda la sopa por mí en el paco que el paco para colaborante oye que lo que paco esos limones están desabridos unos limones yo toque tú no me habito machucándolo con la boca yo vi eso ahorita tú lo sabe el guberto así y ni una grito y yo nunca he visto eso por lo menos yo de que a la sopa se le eche huevo hablame eso lo creaste tú de donde lo viste como se surgió eso yo creo que soy china ahora hasta ahí cuando no porque tú sabes que como la sopa así tú sabes que la sopa lo que tiene fideos yo le echo el huevo para que me dé proteína me ponga limpiecita lo único que yo como y tengo una manía que no sé por qué la sopa no me pasa tengo así que no me pasa tú sabes algo que me gusta mucho y es que tú no puedes decir nada que ya tu barrio está muerta la risa pero tú sabes que eso es también un punto bien importante porque con esto de las redes sociales un ejemplo tú y yo no estamos viendo personal primera vez hoy pero ya ellos tienen tiempo viéndote y tener esa chispa todavía en ellos tú sabes que no es lo mismo que yo te vea todos los días decir a no rancel gran vaina rancel a que personal primera vez diga guau rancel eres tú tú me entiendes se ve que no es lo mismo la misma conexión y tú mantener esa chispa realmente es bien importante y bien bueno ahora bien háblame de zafiro porque que tú pones a grabar zafiro zafiro quien explíquelo al público el amor de mi vida la única persona con la que yo estoy toda mi vida mi papá míralo ahí mi papá el amor de mi vida el que me conoce sabe que yo soy loco con mi papá el amor de mi vida infinitamente no es mi marido así y tú sabe algo que yo si yo no se observo bien los vídeos para abajo y me voy y tú sabes e indagando también los comentarios yo pensaba que ese era un marido tuyo que tú vivías con él literal eso fue mi primero pensar la primera impresión es lo que hay porque tú sabes que tú o como que se dice homosexualidad es que se dice tú eres que creo que tú eres yo soy a los hombres a veces la mujer me tú tú sabes yo no visto como de casi tú sabes de que dedique pajarítica no me gusta el día que me vean con eso tiene un blosazo así a veces la mujer me los hombres indica que lo que tú me estás viendo a mí que se yo que la mujer me yo le digo yo lo que te estoy viendo a ti yo pensaba que yo te veo esto normalista nadie sabe también que estamos república dominicana y todo el que veo a un homosex homosexual con otro hombre de una vez dice no se lo está cogiendo eso es algo normal lo que pasa es que como yo estoy solo con mi papá 24 7 la gente dice eso porque en mi casa no sale casi ellos los muchachos normal tú saben coro el clan de la maldad normalista pero tú pertenece al clan de los poques clan de la maldad pero el clan de la maldad no es así que se llama el coro de la maldad este de la maldad pura tú me tiras un guineo yo te tiro un huevo así que vivimos un yucaso y me desbarataste corriendo así normalista bien tú mencionaste de un punto que es que zafiro es tu padre y que es el amor de tu vida aparte de siempre tú has estado con él no has tenido una figura materna durante esa relación no me mata bien por ahí tranquila yo la amo también pero como paro con mi papá tú sabes pero te quiero elista tú sabes quiero claro me dio la vida con simplemente ya dame la vida ya lo tiene todo o sea que zafiro y elisa no están juntos actualmente están juntos lo que pasa eso es otro tema cambios este tema tú sabes eso es otro tema no porque mira tú sabes te lo pregunto porque las personas de red tv show me pueden cuestionar ya que viene a hacerte una entrevista y quizás ellos ven lo que tú le muestras en las redes sociales pero a la hora de ver una entrevista que quieren saber más de ti de tu vida a fondo me entiende entonces por eso te lo pregunto ahora bien quiero saber el por qué tú haces esos vídeos de que en navidad o sea enfocando como la casa como que estoy solo de mareo para tu total a las redes de mareo juanita me llevo una un plato ay 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 gratis hoy te voy a un plato así grandísimo la mejor vendiendo fristura mire ella y la desayuno juanita para que entiendan ok me llevo un plato grandísimo así yo dejamos este truqueo la gente se lo crea que mareo yo me fui a beber viene bien pues ay 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 apagada yo y yo por ahí me fui mira que tiene alrededor de qué tiempo tú tienes en las redes sociales ya que eres o te comenzaste a hacer conocido diablo yo ni sé en verdad reciente tienes meses siempre me verán tú vas una cuenta tuviste todo el mundo y que objeto y papel eso fui yo la gente tú sabes yo sí entonces cogieron y me tumbaron esa cuenta y todo y le di banda eso entonces la amiga mía va yo le me dijo pero comienza ese vídeo de nuevo y vaina y por ahí me fui de nuevo y ya gracias a dios que ha sido y paseo en mil y pico por ahí yo tenía entendido que objeto pastel era la que van a halló la que va ella es objeto y pastel pero ya se forma a mirar por su marina halló tú sabes y todo es que me acuerdo a alguien no voy a mencionar para que no me mate que tenía tu preso también y muerta pero está de que acuerdan de esos tú llevando a la paella ni muerta yo nunca pisa un preso ni nada no nunca por ahí no no puedo decir que te recuerda a alguien está mal no me recuerda a alguien pues tú sabes la gente sabe ya que me recuerda a la vez se hubiera acuñado mira cómo está muestra ella sabe claro si el bateamos pero tú sabes ya tú sabes mira y ya que tú eres prácticamente nuevo talento en las redes sociales nueva figura tú estás fresco todavía en el sentido de algoritmo que la gente le gusta a tu personaje antes de tú estar en las redes sociales a qué figuras o tiktokers tú seguías y querías como sea como me explico decir wow quiero ser como ella me gusta su contenido a que tiktoker tú admiras o sigues por su contenido ay dios mío aquí en ay yo no sé a carla álvarez así yo lo que voy mujer y ya me gustan los cueros que tigueres y unos tigueros tú y toma el gas y blanquito y todo con piel de tatuaje nada más eso sigo me pareciste mamí yotan hablando así hay dios mío me ha dicho eso pero yo siempre ha sido así toda la vida que me conoce sabe toda la vida 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 ha sido mi forma de chiquitico siempre así y te han buscado ya que surgiste las redes sociales te han buscado ya artistas para vídeos sé que eso surge a partir que está viral todo comienzan a llamarte todo comienzan a seguirte de quién tú hablas de una amiga mía bien la boncita se te fue el sonido soy chismosa soy así se te fue el sonido no me busquen te bloquee pero aunque tú no la menciones por no darle sonido trata de explicarme un poco porque me quejate con la duda no porque ella me amo él siempre estaba en la red y todo normalita y yo tú sabes bacanamente pues yo no soy de que de que yo no como siempre me va a venir a tu bien aquí tú me ven coro normal normal yo no me dediqué hay gente que me saltan de que no porque tú tienes seguidores yo no le para eso y el que sabe sabe yo siempre estoy rila con la gente entonces ya se creció y vaina y la suerte en banda y la vida ahora me llevo mejor que ella porque esté la vida vida de una nueva y otra claro ya entonces son situaciones también que pasan y te voy a decir algo si sigues gracias lo que me quito esa plaga tú sabes manita que tú eres ay mi madre tú sabes que eso va a seguir pasando ya que eres nuevo en esto te voy a dar un poco un consejito pequeño y breve de que hay muchas personas que se te van a acercar por lo que tengas por lo que estás consiguiendo o por quién te estás convirtiendo ahora mismo bien tiene que tener eso bien en cuenta yo no mira yo mujer es lo que tengo cinco amigas cinco que siempre está conmigo siempre 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 mira nico el baño le dacha catering y otra nico y ya y los tigres mira tú siempre vas a ver con ese y con ese y con pingui mira veo que aquí atrás aquí detrás tienes a tres colegas no sé si son familiares les público tú sólo vas a explicar el público ahora les digo saber porque yo creo que lo he visto tú me enseñaste un vídeo con ellos que también andan viral contigo quiénes son ellos y crean contenido juntos trabajan juntos que por el riesgo de la risa la risa de la risa de la risa porque cuyo el infinito cuyo el infinito y yo y yo y yo angeli y jordi el talento de aparecer bonito así ya una cara de semana nada pero tú colaboras con ellos piensan hacer un cuarteto a nivel de edu al nivel de colaboraciones en las redes sociales lo que no yo le digo a ellos que si se crean hacer tiktok que lo hagan para yo te que tal o pero yo no joden con eso no les gusta a ustedes muchachos no no en verdad yo hago tiktok pero no dediqué así por el hobby en verdad sabe que los tiktokers realmente que se dan así como él son lo que así mismo hacen vídeo así como por salir del paso y de repente se le da un vídeo y tú comienza como acogerle amor no te no te ha llegado ese pensamiento de que tú un día puedes ser famoso claro y a ustedes a mí me gusta pero yo a mí me gusta mi perrería a mí no me gusta el que ha servido y que riéndome una vez como 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 que lo mismo el culito nada más yo no jodo con eso yo por este bueno pues sabe que ellos hablando ustedes hacen muy buena liga y muy buena amistad porque como que tienen un poquito de cada uno cada uno tú me das a entender admirándolo así como que tú coge mucho pique cuando está grabando con ellos parece como que no quieren no hacen mira con guillo mira guillo la relación guillo esto perdón guillo guillo es este lo matamos así normalito yo le digo no hable conmigo ratico estamos hablando con jordi no creo saber de jordi pero lo amo mi hermano mira a ti nunca te ha nacido el amor hacia el baile hacia cualquier arte bueno ya que eres de la comunidad y viene subiendo tú sabes que ahora mismo en las redes sociales hay unas cuantas aves así como tú dices la cual están caíto la piri la chácata la ñata te gustaría en un cierto momento colaborar con ellos o conocerlos o ya lo conoces yo conozco a la chácata la tengo un whatsapp si vaina siempre desde niño la chácata siempre ha sido bacano pero los otros no yo no colaboro con gente porque de una vez dicen di que no fue por mí que se pegó yo no ando en esa y no metí hay me tiró una gorda y dios mío también no no cuéntame cuéntame déjame hasta cruzar los pies como tú ahí sí sí espérate 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 vamos a ver pero no puedo mencionar nombre que no 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 tranquilo es fuerte un tinaco oh my god vamos a ver él está buscando aquí pero mientras él busca señores al que no conoce a rancel lo voy a invitar a que entre a tiktok y nada más tiene que poner coquetica de 15 y va a aparecer rancel por todos los lados déjame hombre oh my god pero él estaba llena pero jamás pero porque porque él está haciendo solidario contigo quiere colaborar no 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 me gusta grabar con gente nada más con ellos así vaina no me gusta pero tú lo haces para que no se vea malinterpretar porque las personas de una vez pueden pensar que tú eres arrogante entonces para que no se vea malinterpretar tú lo dices es porque ya tú tienes tu círculo cerrado o es porque tú no quieres simplemente colaborar con nadie tú sabes depende también pero de que eso relajo esto drama no me gusta menos gente levanta la sede de la tarde para dónde va pero dime tú porque para encabar éme tía mira no pero esa esa persona que te escribió a mí también me ha escrito por pila yo porque no es mentira tú viste que ni entré tú lo leíste no verdad de verdad no 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 mentira 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 mira ya que dices que te levantas a las 6 de la tarde explícale al público cómo es tu día a día en realidad porque a las 6 de la tarde quién lo mantiene porque mide como siete pies bonita dilo nada normalita yo hago mi diligencia yo soy tú sabes promostor y está de discoteca presión para mí acá a ter y normal me busco mi dinerito tranquila no hace promociones discoteca o sea ese hosting no hostal no sino que tú sabes si la mesa vaina cortesiva y nací si ustedes quieren beber que escriban me que yo le pongo una mesita ramón la mesita nosotros tiene que estar obligado mira qué trabajos tú has tenido durante tu juventud porque todavía eres joven qué trabajos has hecho que has hecho en la vida has estudiado has ido a la universidad háblame qué tú ha hecho en la vida porque a las 6 de la tarde no es justo que una persona se levante yo terminé la escuela bien universidad ni muy trabajo he tenido dos y ya cabaretera camarera y los cueros me votan porque pico más que ella yo cojo toda la mesa todas todas para mí lo quiero todo todo para mí todo y cuáles son tus planes a futuro o tener bien a mi papá primeramente sacarlo desde aquí que esté mejor más tranquilo no trabaje tú sabes no digas porque el barrio sea malo sino que estemos un lugar más tranquilo que no tenga que coger lucha ni nada y yo también y tus nuevos y tus nuevos hermanos perdón donde lo dejas también ellos ahí es que esa gente son mira el que después de deporte después jeffrey después de jeffrey voy yo no verdad jeffrey me lleva seis años a gente son viejas ya tengo hermano segundo teniente la marina una sielva una casa así tú sabes así como 14 sobrinos 17 18 para los que están por ahí votados que no se saben quiénes son porque tú haces y volar para la sielva tu real malona de jehová ella sabe ahora de ahora en adelante te vas a dedicar a lo que es las redes sociales y te vas a poner a estudiar algo que no quiero estudiar nada no me gusta estudiar nada va a seguir en discoteca haciendo ojos todo llega a su límite hasta que dios quiera en verdad si tengo que trabajar ahorita nadie sabe si usted me ven un pica pollo friendo papá está ahí cuando tique nacional con la china claro pues mientras tanto tú sabes no mire y realmente personalmente a mí yo hoy entré a tu tic toc y me gustó tu contenido porque no se ve esforzado sabe no me gusta eso como que tú eres tú y ya y que lo que la coge o adquirir que lo adquirir que no que se vaya que te opina de eso normalita el que vive del que dirán no vive me lo dijo mi amiga nicole después de ahí neverland claro mira te voy a decir algo vamos a hacer una pequeña dinámica yo te voy a vamos a hacer esto tiene que dar la respuesta breve y precisas bien yo te la voy a hacer rápida y tú vas a simplemente dar un consejo la dinámica va a consistir en en que yo te voy a decir darle un consejo a las mujeres que tal esto y esto y esto y tú va a decir lo que te parezca bien ok dale un consejo a las mujeres que viven peleando por hombres si ese hombre te gusta más date por él porque qué voy a hacer yo si él te gusta tírate y desgranate con ella dale un consejo a esas mujeres que salen a la calle y viven feísimo y salen a la calle bonita te estamos tomando seguimiento mamá maría amparo a la calle de muñeca en su casa parece que hay dios mío un cudo y brumbre que le dices a esas mujeres que viven criticando a la otra y no aplican lo que le critican a la otra no lo aplican en ella misma como fue para qué opinas de esas mujeres que critican a otras y lo que le critican a otras no lo aplican en ella misma el que no puede tener nada en vida a lo del otro por eso que tú no progresa y por último dámelo un consejo a esas mujeres que tienen baja autoestima y que quisieran ser pero no lo son por tener e inseguridades es que cada quien hace con su personalidad y mujeres que tienen actitud de maricones yo tengo a ver a todas las amigas mías tienen una actitud vaina lugar cuero grisoso así mira no 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 me gusta así que vivan su vida porque el que vive de que dirán no vive realmente mira y como tiene tanto vecino aquí pues se ven que hay muchos chismosos y habladores déjase la mira vamos a hacer algo más y algo más y algo bacano vamos a algo bacano tu agarra y no va a mencionar el nombre pero dale dale ojalá te muera poli no quiero saber de apolo mira menos quiero saber de apolo ojalá te muera ojalá te muera te tiene que morir hasta rostro no sólo sabe de ti cuando tengo un carro te voy a chocar y vamos y que sigue con la vecina de hasta la calle no mencioné nombre pero de hasta la caída de hasta la caída de hasta la que una pollita si empieza a casa mamá ya en verdad yo no franque de lo que yo quiero saber de apoli ya él sabe bien lo que sabe pero la mujer la amo me cae bien mejores amigas por siempre pero de apoli no sabe ser azaroso ojalá te muera con todo y tu familia me no te haga dios mío mira dale las redes tus redes sociales a las personas para que sepan cómo te pueden encontrar en tito la luz de los cueros y en instagram r h a n s e l punto sol rancel punto sol y para finalizar quiero que tú le aclares dudas a las personas que tienen sobre ti mira dame un dame un consejo a esas personas como te decía dame le dame un mensaje a esa persona la cual se hace me fue que 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 producción me pone tú sabes ver la presa normal eso normal mira para seguir que me mira eso no está fuerte mira tú me diste toda yo no te pregunto a tu edad dime que edad tú tienes 20 años tuve rico que tiene 20 años una niña recién cumplido el 30 de diciembre no relaje yo pensaba que tenía alguno no sé 17 o 16 ay dios mío me dijeron joven ay dios mío mira dios mío mira tú sabes que a brevemente fue una fama brevemente la de ayú conoces a la de ayú yo la sigo ella me sigue en tito yo la sigo a ella también sabe que tuvo una fama brevemente pero ya que está como apagar a eso yo le tengo miedo que se queden así viéndome y vaina así pero no di que explotar porque la gente se jalta se jalta de ti mira esa y dios mío nadie la mira tienes un punto pero a veces tú explotando y cambiando de contenido y no va innovando dios sabe hasta dónde te va a poner porque dime tú si dios no puso no puede haber dios sabe lo que hace con la gente realmente no más aparte de tus amigos no has colaborado con ningún tito no así mi amiga yuseiri cuál es esa que baila mamá no me maten ay mi padre mi amiga mi amiga esa la cultura como mi amiga pero has colaborado con ella recientemente obvio cada rato así así en vídeo en vivo hacemos en vivo a veces riendo ni vainas y bueno mira yo espero que tú tú tu humildad no la cambies porque realmente es lo único que hace que la gente se jarte de ti es que cuando tú explotas se crece y cambia todo sabe yo soy la misma la misma pila pila pero relajando esto yo soy un cromo mira qué contenido viene a continuación para tu gente algo un proyecto que tú digas quiero hacer eso ya que la gente me está viendo quiero innovar en esto claro viene linda de pestañas coquetica lanche como que se dice saben en inglés que te lo hace que americano a no 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 sé cómo se dice eso mismo de pestañas para que todos estandén así tú sabes maquillar en realidad yo me hago mi truqueo yo no sé ustedes porque yo vi un pido tuyo en la cual tú te pones una crema que te la pones que todos los días de que te levanta que eso fue mi hermana hacha metiéndome de que esto código de que ponte eso de que aceite de guananarán una vaina rara estoy loco pues llévame el desaje para ti espérate con herido me dolió pero estoy viva entonces mi hermana no porque ella de que tú sabes así metiéndome de que producto en la cara y vaina así y tú aparte de comer sopa tú no sabes cocinar más nada arroz con huevo huevo con cebollita con arroz guineíto plátano todo lo que se está en coche yo lo sé hacer hay pollo frito y guisao pero sale salado pero me sí que toma más mira y eso con zafiro de que cuando tú lo pone a grabar que tú como que en el mismo vídeo como que coge pique con él eso es verdad o es planeado él me dice que está que si está que si está grabando y yo como así que si está si está grabando el hombre me vuelve loco un relajo es pila de cómico tu papá grabar contigo o sea para lo que percibe la gente pero qué piensa tu papá de todo eso mi papá nunca me ha rechazado él sabe la vez que tiene y ya me acepta bien situación que tú hayas tenido que te haya dolido mucho que tú puedas contar resumidamente la vez que me cubriaron y no me pagaron como así que nada más esa no que tú sabes un tigre todo esto es una vaina y casi me tiro pero es otra historia es otra historia son muy largos no pero desarrollar un poco para que la gente no se quede que de mil pesos y medio sin que lo iba a matar y al final me fue con dos mil pero me fue con dos mil pero me cubrió su editor había ya cuando ya era cabaretera te acuerdas cuando usaba los pantalones cortos pero cabaretera tú le llaman en el sentido que tú te acostabas con los no no espérate no se explica eso por la gente tu sabaretera así tú sabes tranquilita así pero eso fue ese día y varias cositas más por ahí pero no dije que estoy de que cuereando lloramos muy bella qué pasa a mujer un cuero de cortinas sí pero no cabaretera así tiene mucho código que tú realmente me lo estás diciendo que está en el aire literalmente y mi madre le están pasando le están pasando la guasábara a ella mira una vez me dijo a mí si es comida y edad cómetelo no enseña la bostella yo arranco con todo si tú me hay me encantada esa cerveza la está fría y mi madre un trago y mi madre mira a los tigres vamos a poner los tigres a la bacana mente los tigres te tiran al dm ahora que tú eres famosita los tigres lo como que andan los bugarrones por siempre tengo clientes toda la vida bello muñecote pero ahora hay unos famositos bien recorqueadito que escriben y está esperando una filmita o algo que tú me enseñe un chequecito aspirante pero no lo tienen ayer nueva york como en una ratonera sacro meten a todos tengo un cuarto con un cuarto y si tú no diste para eso te mandan para tu país deportado o sea que a los peloteros lo meten una ratonera lo meten a todito en una la vagina tú lo veas tú sabes quién tú eres y mire tú hablaste de unos famositos y cuáles son esos famositos dale ahí hay 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 problemas no tranquila va ahí mi madre así que está en los tiktok ahora mismo está grave mira yo quiero saber verdad si tú has tenido problemas con 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 alguien de las redes actualmente a vieja bien de los viejos y con quien tú no te a quien tú no soportas de las redes sociales yo no ando en esa yo no no ando de que tú sabes de que de que en truqueo de que combina con gente a mí no me gusta lo cuero con los maricones no me lo cuero y tigre y ya tú me ves con cuero y tigre para arriba y para abajo no me gusta míralo ahí míralo si dice el nombre te demando pero no tiene cuarto de verdad la vaina te estoy enseñando pero no 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 puedo no no está bien hay has enseñado mucho mira tú me estás diciendo que no te gusta el coro con los maricones ojo la palabra maricón aquí en rd se usa usualmente es algo normal pero a lo que se refiere es a los gays homosexuales etcétera etcétera porque tú si tú eres de la comunidad de en vez de apoyarse tú dices que no hace no te gusta yo no soy así yo yo para que un bugarrón yo soy un bugarrón más un tigre más tú me da un trompón yo te doy un sillazo tú me tiras una yuca yo te tiro un guineo pero no me gusta el coro con los barros son muy picotero y no me gusta eso siento como que has tenido problemas realmente exactamente entonces como que no como olí a dios ya no más nada a mí cáblame con cuero para arriba y para abajo que hay que hay vida y con los tigres claro no es verdad que es verdad que tú eres de calle porque tiene código mira y como y como después que tú eres famoso como te tratan lo veis como te tratan los vecinos te tratan mejor pero siempre te han tratado así o ahora ahora es mejor o sea que uno lo nota eso lleva mucha vida por aquí hay una que brecha y cada vez que yo llego de que llegaste en un carro diferente yo es un uber mamá te va a caer así ya yo y te arreglate un poco pero o sea el trato el trato realmente literalmente es igual mira yo con los vecinos que mejor me llevo con giselle que vive atrás de mi casa y con juanita y con marcia después nosotros lo odio no creo saber de ellos y no hay la flaca la flaca de amiga que la tengo viral en todas partes el 31 la mamá de jordi y si la mamá de jordi o sea que la flaca esa flaca de talla la mamá de jordi es el vestido rosado entonces la flaca y yo tú sabes vivo matándonos por ella es mi amiga y yo la quiero porque que tú haces así cada vez cada vez eso es algo normal o no tienes miedo un día quedarte así ay mi madre mira en verdad yo quiero que tú cojas ese micrófono y digas todo lo que tú sientes aclarar como te dije anteriormente antes cuando íbamos a terminar la entrevista hace un rato que tú aclares dudas que tenga tu público en sí sobre ti en los vídeos que te escriban cosas que dicen que no son así de cada la porque así ok un ejemplo tú aclaraste hace un rato de que tu papá de que se aspiro no es tu pareja sino tu papá hay muchas cosas que yo pude ver los comentarios que la cual como que como que confunden mucho yo respondo así a los tú sabes a los que me dan como que me llaman la atención así como que tengo un marido a todito me lo tiran de marido si hago un en vivo me lo tiran a todito de marido lo van a seguir y todo el ya no es mi marido es mi amigo es que más me han dicho más cosas de ti que no ando cuereando y que más que me preguntan déjame ver ya eso es como ven también que te que preguntan mucho que como ven que como ven que tu mamá grabas con tu padre la gente se pregunta que si dónde está tu madre que esto mi mamá está allí y recogía está tranquilita ya ya cogió mucha lucha son siete siete varones esperate seis hembras y tres aumarga pero te cuantas son tres hembras conmigo y seis varones claro yo soy su muñeca la mata tranquila tranquilita mi mamá está tranquila mi mamá es mi mamá pero no no para en mi casa ni nada de eso mi mamá tiene buena comunicación hola adiós qué tal está bien comete sí ya así normal es que no me llevo tú sabes que siempre uno tiene papá y mamá que se llevan mejor y así yo me llevo bien con zafiro zafiro me 500 toma mi niña mi princesa mi muñeca la cosa que tú le coges prestas y no le paga yo hablo con prueba hablo con prueba te voy a acabar no claro porque zafiro tiene una mala costumbre muy fuerte para te mira para cámara uno mira lo ahí uno pero cifra grande dos mira lo ahí que no hablo mierda pero eso pasa a piro o es que mi papá mira tres mira mira yo lo que tengo claro yo lo que hablo con prueba lo viste no de mucha luz y cómo tú consigues tanto dinero hasta yo que no sabe pero no sé tú tienes que tener algún viejito por ahí que te está vaciando bacanamente porque yo veo los tigres que te están tirando y tú sabes que el tigre que tú me mencionaste que me enseñaste no de aquí entonces así como te escribió ese que no de aquí tú tienes que tener algún viejito por ahí que te va que si tú me dice yo te digo adiós yo te digo que tengo hambre tú me hice a mí comer algo te bloqueo ellos saben yo soy así me encanta la felicidad me es el dinero si tengo dinero estoy feliz contento si no tengo dinero ni me hablen ya como como tú adquiere como tú adquiere la fama o sea que cambió en tu vida luego que ya tuve que tú eres fue medio famosito que está trabajando que me mandan así trapito y todo así tranquilita mire estas ropas de una tienda que llama coquetica pero te quiero manita tú sabes mandamos una carterita roja para el sábado pero no así la gente me saluda así y a veces me graban y yo siempre me está grabando así tú sabes me quedo así tranquilita pero lo mismo bacana la gente siempre es que yo soy bacano con la gente sabe que hay muchas cosas que cambian inmediatamente la gente te ve la red quiere grabarte en todos los que ni sabe de su existencia y ahí vienen de nuevo no me escriban los bloqueo a todos y uno cuanto noviecito ahí mi madre tú sabes que las cosas cambian hay ya tú si sigues así como vas que tiene un buen arrastre las redes sociales tú no vas a poder hacer muchas cosas que quisieras hacer o que hacías antes en la calle diablo ahora me coibo pila lo que te digo hay muchas cosas que cambian y tú tienes que cuidarte de muchas cosas ahora también debe de cuidar de conversaciones de vídeo de vídeo que tenga por ahí haciendo porque tú yo me tiene una foto y yo sé que yo se la mando tú no puedes ver a mí con truqueo de de grano ya grabando tú sabes uno tiene su cosito así tú a tú te detienes a leer mensajes de tus seguidores hablas con tus seguidores tienen interacción con ellos a veces pero hay que hay mucho como que no sé como que son como raros y terminó una loquera entonces yo le respondo hacia lo yo le respondo más mujeres a hombre no yo lo dejo ahí sabe que tiktok es una plataforma que fue realmente diseñada para niños realmente lo que más abunda tiktok bueno no te sé decir ahora pero lo que más abunda tiktok son los niños entonces a las personas que tú se hagan así que son raras a veces son más más niños que otra cosa cuando te escriben por ti no yo me coibió más por eso que yo voy a decir que el niño así yo estaba en megacentro los otros días con un costumito hace como una semana y una niña así chiquitica mejor de que me puedo tirar una foto contigo y después de ahí como que ya le bajaba tú sabes la mala palabra y tú acabas de decir que andaba con un costum con un costumito porque tú dijiste costumito costumito aprovecha ahora aprovecha ahora para que haga y deshaga él sabe pero es tu pareja o algo muerta yo no tengo estoy disponible para cualquier vacante el mejor postor gana esto un casino esto un casino mientras más tu apuesta más gana mira a tus redes sociales nuevamente para finalizar la entrevista y darle un mensaje a tus seguidores la luz de los cubanos en tito y en instagram rancel punto sol r h a n s e l punto sol y que le puedo decir a mis seguidores que los amo gracias por seguirme y todo y por su comentario lindo y polvo se llama en la calle luz de los cubanos ya 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 claro está la vuelta mira también en las redes de tus amigos también todavía no se da nada luis lebrón 0 2 luis lebrón 0 2 lana y el nande en tito y en en instagram y en fasebo también como en fasebo si la nande en integran dice la jordi y en tito jordi perdón perdón pero espera de verdad que el de sus redes que como que no entendéis en tito jordi y en en la un tito vamos a hacer algo para ya para ya acabar esto a créate una idea la cual sean que sea cómica que ten los cuatro que como que tú estuviera haciendo un vídeo patitora me que eran ya como así que yo no sé fluir fluye fluye con ellos como que estuviera grabando buenas tardes buenas tardes bienvenidos a que el programa tv vamos a jugar hoy tú te abajo y yo te presto a esta bajita presto que tal como le va muy bien ya eso es su talento yo lo que digo porque que digo no porque que nosotros jugamos dándonos fuertes en la cabeza a ver si yo tengo un dolor de la cabeza en la madrugada que no me aguanto y el jordi matándome el pingui como así no espérate a la princesa ya tú sabes esto fue relativismo recuerda suscribirte dar like comentar y activar la campanita córdalo no espérate 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 no